¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí sigo por el club de la lucha de Bismo y aquí seguimos subiendo rango, subiendo reputación con la hermandad de camorristas. En esta ocasión vamos a ver el primer combate del rango 2, que sería contra Chapuzón. En este combate, pues bueno, decir que para ser ya de rango 2, ¿ok? Sí que se nota un poquito la diferencia quizá en que si te despistas, muy probablemente mueras. ¿Bien? Decir que para los distancias es bastante más fácil que para un melee. Y para los melee, pues sobre todo, tenéis que estar muy pendientes de la habilidad picotear de Chapuzón. ¿Bien? Es, por así decirlo, se podría decir, es un combate que es ligeramente complicado, pero que a la vez es muy sencillo porque una vez le pillas el truco, ya no tiene más, ¿no? Como vais a ver ahora en el vídeo del combate, pues es pegar a Chapuzón y cada vez que le pegamos, por así decirlo, le hacemos retroceder. ¿Bien? Entonces, ¿dónde reside? ¿Cuál es la clave? Pues en evitar, en haciéndole retroceder, cortarle el casteo de picotear. Ya que si hace picotear y nos pilla melee, ¿vale? Nos va a matar al instante. Entonces, es eso, ¿vale? Vamos a ir jugando un poco con las distancias, a arrimarlo a la pared, luego nos alejamos nosotros un poquito de la pared para que también pueda alejarse de la pared y cuando vuelva a hacer picotear, pues le volvemos a dar. Lo vais a ir haciendo durante todo el combate, lo de picotear una y otra y otra y otra vez. Entonces, es eso. Muy pendientes de tener siempre un hechizo, un golpe que darle, porque si no, que acabaría el casteo de picotear y nos mataría. ¿Bien? Dicho eso, pues vamos a verlo, el combate, y ya pues lo que hacemos es eso, ir comentando, ¿vale? Venga, vamos allá. Aquí estamos ya preparados para comenzar. Y comienza el combate. Dice, le sacará los ojos a la primera de cambio. ¿Veis que ahí eso? Pues es eso, ¿no? Va casteando lo de picotear y lo que hacemos es, cada vez que le damos, por así decirlo, le hacemos retroceder. Al hacerle retroceder, pues obviamente se le corta el casteo de ese picotear. Pues eso, muy, sobre todo, lo que yo recomiendo es eso, estar muy, muy pendientes, aunque pensáis que tenéis, ahí si hay que dejarle que lo acabe, pues dejar que le acabe, no apurar, ¿vale? Os alejáis un poquito para que así pueda seguir empujándose hacia atrás. Y ahí cuando llega al tope de la pared, ¿vale? Al tope de la sala, a veces al darle, como ya no se mueve, no se le corta el casteo. Entonces es importante, pues eso, que cuando está pegadito a la pared, os alejéis vosotros o vosotras un poco para que vuelva a tener, por así decirlo, espacio hacia donde irse cuando se le empuja. Si está ya pegado a la pared, no se va a mover, por lo tanto, no se le cortaría el casteo y os mataría. Bueno, pues ya digo, es complicadete, en cierto modo se podría ver que es un combate complicado, pero a veces eso, es muy sencillo, ¿no? Una vez le pillas ya el puntillo, yo creo que no tiene misterio. Y vosotros y vosotras tenéis la suerte, pues eso, de que os estoy aquí antes de que se pueda hacer todo esto, antes de que vayáis a hacerlo, ya os estoy diciendo los trucos, ¿no? Por así decirlo. Así que, pues oye, tenéis el camino hecho, como bien dice. Pues ya veis que de todas formas también tiene bastante vida, o sea, es un combate de los más larguitos que hemos visto hasta ahora. Ya vais a ver ahora que empiezan a caerme hasta las bolas de fuego, ya de que como tarde mucho, me matan, ¿no? Se me acaba el tiempo. Pero bueno, finalmente, pues eso, ahí estaría. Y se murió, ¿vale? Bueno, pues ya con chapuzón muerto, volvemos aquí a la realidad. Nada, pues eso, el primer combate del rango 2. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda o entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita. Si podéis compartirlo con los amigos o las amigas, me hacéis a mí un favorazo. Y luego recordar que os voy a dejar en la información del vídeo el enlace al artículo de WowPepe, de los camorristas, con todos los combates, todas las recompensas, toda la información. Y aquí en pantalla también os dejaré un par de vídeos o listas de reproducción que seguramente os interesen. Por mi parte, nada más, chicos, chicas. Un saludazo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.